No te importa dormir en el sofá, ¿no? ¿Y la habitación de invitados? Para una noche no voy a ensuciar sábanes. Una noche no. Te dije que necesitaba quedar unos días hasta encontrar el piso. Vea, esto no es un hotel. Seguro que ni has empezado a buscar un sitio donde vas a vivir. Estaba ocupada, viniendo el piso de papá para que tú tuvieras tu parte de la herencia. Es lo que te tocaba. Llevas toda la vida viviendo con él. ¿Así va a ir la noche? Kalina, que no nos vemos desde el funeral. ¿Por qué decidiste que solo tú podías despedirte de él? Has estado evitándome. También era mi padre y no me dejaste saber ni que estaba enfermo. Quería avisarte, de verdad. Haberme llamado. No me des excusas ahora. Me lo pidió él. No quería que nadie lo viera a deteriorarse excepto yo. Quería que tuvieras un buen recuerdo. Sin embargo, yo tuve que verlo morir. ¿Y por qué le hiciste caso? Porque tiene derecho a cómo morir. Eso no tiene nada que ver con morir. Quisiste sentirte la favorita hasta el último momento y punto. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Fue horrible siendo su enfermera 24 horas. Habría podido estar contigo, pero no me diste la oportunidad. Pues haberme llamado. Desde que papá se casó con tu madre solo llamaba por mi cumpleaños. No queríais saber nada de mí. Ni tú de nosotros. Si te hubiese llamado, ¿me lo habrías contado todo? Supongo que ahora nunca lo sabremos. Es que llevo años intentando explicarte, pero te montaste una competición que solo existe en tu cabeza. ¿En mi cabeza? ¿Qué actitud es, Balboa? ¿Perdona? Deja de fingir ser la buena de los dos. Nadie nos está mirando. Está muerto y a ninguna será la favorita. Eso lo que echas de menos de papá. Su validación. Me he pasado toda la vida intentando arreglar la distancia que mi madre y la tuya pusieron entre él y yo. Y tú... No has ayudado nada. A eso me refiero. Solo te importa lo que papá pensaba. ¿Y qué pasa conmigo? Que no supiera quererte no significa que yo tampoco. ¿Dónde vas? A un hotel. No quiero molestarte más. ¿Qué haces? Quédate. No habíamos acabado de discutir. Karina, estoy cansada, por favor. Nos quedan muchas cosas que hablar sobre nosotras. No sé si quiero ni tú tampoco. Yo sí, claro que sí. Espera aquí un segundo que preparo la habitación de invitados. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien?